Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Continuamos con Lucho Bellano en esta entrevista desde Citosina Records, el estudio de grabación número uno en la ciudad de Bogotá, Citosina Records, en el 310-564-8561, llame y cotiza este estudio de grabación, por supuesto con Nico Salas, un gran profesional. En Instagram los pueden conseguir y también en Facebook. Bueno, mi querido Lucho, estamos viendo el video de la canción La Salsa llegó con los Alfa 8, ¿no? Alfa 8. Este video, ¿dónde fue realizado? Este video se hizo en la ciudad de Nueva York. El video fue un formato cine, además el tema lo merecía porque ya estaba sonando aquí increíble, estaba en el Ecuador, hicimos una gira bien importante por los Estados Unidos, fuimos a Expo Sevilla, Europa, estuvimos desde Suiza, desde Suecia, Estocolmo, estuvimos en, bueno, hicimos un recorrido como unos seis países y allí nos estuvimos en España recorriendo las ciudades como Barcelona, estuvimos en Sevilla y allí en Sevilla la particularidad era que ese año fue Expo Sevilla. En el 92, si no estoy mal. En el 92. Entonces allí, cuando tú vas a una expo de esos, como las que se han hecho acá en Colombia, tú recorres el mundo porque tú entras a un pabellón y entras al país porque el país expone todo lo característico de su idiosicracia, de su cultura, de su comida, es bien lindo, es una experiencia bien bonita. Afortunadamente, pues nos dio, nos dio esa oportunidad, mi idiosito, de hacer la gira de un mes en Nueva York, estuvimos en Miami, Nueva York, Boston, estuvimos en Chicago y en la ciudad de Nueva York estuvimos dos semanas, dos semanas donde tú no parabas de tocar desde el día miércoles. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho lo que es, lo que es la ciudad particularmente, en todo lado ha cambiado mucho la vida nocturna, pero entonces en Nueva York era muy, cuando estaba en verano, precisamente cuando hicimos el video estábamos en pleno verano, allí hay una principal, como para nosotros la séptima, allí hay una avenida que se llama la Roosevelt. Esta avenida Roosevelt es donde más se destacaba pues la vida nocturna, los nightclubs y toda esta cuestión. Hablamos hace unos días que lo hemos compartido en el Chipcha. En el Chipcha, sí. Imagínate, el Chipcha, cada orquesta colombiana. Y en Queens, en Corona, si no estoy mal. Si es que Queens es el, como la, cubre, cubre la principal que es la Roosevelt. Ok, claro. Ahí es como el, como el, el estado principal ahí de, de ese lado. Eso es Jackson Heights. Jackson Heights, exacto. Entonces allí, toda orquesta que llegaba allí a hacer las festividades del 20 de julio, en la noche tocaba en el, en el Chipcha. En el Chipcha, sí. Fijo. De Jorge y Orlando Alarcón. Alarcón. ¿Los conoció? Los Alarcón, por favor. Orlando muy querido. Claro. Yo no tuve el privilegio de conocer a don Jorge, pero sí a Orlando nos atendió muy bien en aquella oportunidad que estuvimos en Nueva York. En, a, a, este señor Alarcón hasta ahorita, o sea, yo creo que fuimos con fruco de las últimas orquestas que tocamos en el Chipcha antes de, de, el venderlo, que, que lo vendió y, bueno, ahora mismo es un sitio, la Rusbel cambió el cielo a la tierra. Allí tú encontrabas, eh, si estabas tocando el Chipcha a dos cuadras, estabas tocando y estaba, eh, Tito Nieves y estaba la Sonora Ponceña. Y a, a media cuadra estaban los merengueros. Entonces, la colonia merenguera, entonces estaba, estaba, eh, Johnny Ventura y estaba tocando con Aramis Camilo, bueno, era una tertulia donde tú terminabas de tocar y querías era terminar rápido para irte a los nightclub a, a ver esas bandotas en vivo, es que eran bandas tocando su, su, su folclor. Claro, claro. Como los dominicanos, ellos en su merengue, olvídate, o sea, no, 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 es su identidad, es su sangre, es su, 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 su cultura. Eso es lo de ellos, en lo nativo, sin duda alguna. Se les irradia, eso es delicioso. Entonces, en, en, con los Alba 8, se grabó La Salsa, llegó, eh, simultáneo en ese entonces estaba No Quiero Tu Amor. De ese mismo álbum. De ese mismo álbum. Ok. Hicimos un homenaje a Celia Cruz, también. Sí, 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 lo recuerdo, claro. Super chévere, ese se le entregó a Celia en vida. Eso fue de comienzos de los noventas. Sí, claro, fue en el noventa y dos. Ok, perfecto. Ese es más internacional que nunca. Más internacional que nunca. Entonces, allí se, se incluyó ese, se, 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 también se, grabé otro tema llamado Enamorado de Ti. Se fue, sonó mucho acá en Bogotá. Eres mi primer pensamiento, te has convertido en mi lindo despertar. Eres mi primer pensamiento. Y te busco y sigo descubriendo en ti todo el amor. Ese tema sonó bastante bien. Bien chévere. Bien bonito. Así es. Lucho, entonces, antes de llegar a los Alfa 8, ya usted venía de La Máxima, de Willy Salcedo, Los Caribes. Los Caribes. Entonces, nos contaba algo de Willy Salcedo. Ok. Ok. Cuando estábamos en grabación allí, entonces, con el señor Solís, él me convoca para Cali, entonces, yo me iba para Cali. Yo le acepté al señor, le dije, papi, me voy para Cali. O sea, mi vida musical hubiese arrancado desde ese entonces en Cali total. Ok. Porque yo ya me iba con todo. Yo ya tenía mi pareja, mi esposa y mi niña, entonces, ya íbamos, íbamos, era para adelante ya con todo el, ya no yo, papi, ya estaba yo, había cuadrado todo. Seguro. Trasteo y todo. Ajá. Y eso fue como un miércoles, el día viernes yo toqué un evento, iba de trompeta al señor Adolfo Castro, papasalada. Ok. Que es mundialmente conocido de uno de los mejores trompetas del país. Ok. Mi gran saludo para él, el señor Adolfo Castro. Tocamos con él y él me dice, oye, tú eres el hijo de Moyano. Y yo, sí, cómo no, maestro, cómo está. Ven acá, mañana. ¿Y cómo lo sacó? ¿Por su rostro? No, porque, pues. ¿O por el apellido? Porque han dicho, ¿quiénes van cantando? Por lo regular, pues, se pregunta con quiénes vamos a tocar. Ok. Y ahí mismo tienen la referencia. Exacto. Ven, tú eres el hijo de Moyano, sí, cómo no. Ah, ok. Mira que de la orquesta se va a ir Willy Calderón. Ok. Willy Calderón, gran cantante. Mi saludo también para Willy, si hay la oportunidad. Entonces me dice, déjame tu teléfono. Claro, maestro, con mucho gusto. El día lunes, yo viajaba el miércoles ya para Cali con trasteo y todo para la gran banda caleña. ¿Qué año era? Eso fue en el noventa y... Ah, no, perdón. Eso fue en el ochenta y ocho. Claro. En el ochenta y siete. Entonces en el ochenta y siete, cuando, sí, señor, cuando me llama el señor Luis Núñez. Alú, sí. Luis Moyano, sí, oye, Moyanito, ve, quiero hablar contigo, ¿es viable? Claro, maestro, con mucho gusto. Entonces me fui a hablar con el señor Luis Núñez. La orquesta de los Caribes era la orquesta más, pues, sin demeritar las otras orquesta era la que marcaba la pauta acá en Bogotá. Claro. Tupamaros, los Caribes, pero los Caribes eran los Caribes. Era la orquesta. Esa era cada subida a Barranquilla. Era Congo de Oro. Se grababa seguido. Ahí estuvo el Ibas Paz. El Ibas Paz. Sí, claro. Tremenda voz. Exacto. Fantástico. Claro. Entonces me convoca, entonces me dice, le digo, enseguida hablo con Luis Núñez, me da una hora. Entonces yo fui a hablar con mi papá, papi, ¿qué hago? Y él, no, papi. Estaba usted como la canción de Nino Segarra, entre la espada y la pared. Y ya, pues, dando la palabra allí en Cali esto. Claro. Pero entonces mi papá me dice, mijo, los Caribes son los Caribes. Bogotá es Bogotá. Y eso que la gran banda caleña ya venía haciendo sus grandes éxitos de finales de los setentas y casi de mediados de los ochentas. Pegó fortísimo. A mí me llamó mucho la atención. Claro. Además, pues. Además que un sonido hermoso. Sí, sí. El de la gran banda caleña. No, y las garantías estaban muy buenas. Claro. La parte económica estaba bien viable para para trasladarme yo de ciudad. Digamos que estaban en niveles muy parejos, pero bueno, la referencia de su señor padre era algo supremamente importante. Por favor. Y usted tenía que escucharlo. Por favor. Entonces, se llama al señor Solís, agradecele, pero los Caribes, mijo, son los Caribes. Te está llevando, te está llamando la mejor orquesta de Bogotá. Dije, papi, una, te llamaba, hablé al maestro Solís. Como te digo, la gran persona que es él. Entendió, yo le di, pues, mis razones y entendió muy bien. Y me quedé con los Caribes. Con los Caribes empezamos a trabajar, ¿no? Eso era. ¿Cuál era la delantera de de los Caribes? Allí éramos Elías Paz. Ok. Maestro Elías Paz. Héctor Viveros. Héctor Viveros, claro. Héctor Viveros, que cantó con Nietzsche también. Sí, sí. Un gran cantante. Ya se nos fue Héctor Viveros. Sí, no, con con el dolor. A su gloria parte de esta entrevista en homenaje, mi querido. Sí, sí, mi gran honor y para su familia, si me ven, un gran aprecio, gran admiración y gran respeto de amigo porque compartimos bastante con Héctor. Muy querido en el gremio porque cuando él falleció hace cerca de ya casi tres años, dos años y medio. Todo el mundo lo lamentó bastante fuerte. Fue muy sentimental. Sí, claro. Y se expresaban de él de una manera muy cariñosa. Sí, 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 gran persona. Allí, pues, compartimos mucho, pues, eso era semanalmente para la costa. La clientela de los Caribe era no solo acá en Bogotá, sino, pues, tocábamos la mayoría de eventos de los judíos. Acá, tú sabes que era la colonia judía. Ajá. Acá marcó mucho. Era fuerte. Muy fuerte. Todo lo que eran textiles y todo eso. Eran fiestas de dos orquestas. Fácilmente tú estabas tocando con los Caribe y estabas alternando con Pacho Galández de Barranquilla o traía labillos para un matrimonio. Era espectacular. Era. La bonanza de la época. La bonanza. Esa es la palabra. Sí. Entonces, pues, se hizo tres años allí. En, estando con los Caribe, inicia la parte salsera, era el grupo clase. Ok. Ellos hacían, hacían tropical, ¿no? Ellos hicieron tropical en los ochentas. Ajá. Pronto vendrá mi desquite. Mucho tendrás que sufrir. Ajá. Con la voz de Sadi. De Sadi. De Sadi. Claro que sí. Entonces, también allí ellos hacían vanidosa. Vanidosa. El contragolpe. Bueno. Borrón y cuenta nueva. Fíjate. Exacto. Y ellos habían tocado con Pastor. Ah. Jorge fue pianista. Claro. Y uno estuvo con Pastor López y el otro con Nelson. Con Nelson Enríquez. Exacto. Fíjese, ya los dos partieron, venezolanos. Sí, los dos. Dejaron su música. Sí. Un legado supremamente importante. Claro. Claro. Nomás Pastor, los dos. Sí, sí, sin duda. Increíble personas. También tuve el honor de tocar con Pastor en una gira allá en Estados Unidos. Le hice como doce presentaciones precisamente tocando percusión. Ajá. Bueno. Eso es otro como otra anécdota bien bonita. Entonces, en ese entonces se hace el grupo clase salsa. Sí. Entonces, vienen acá a Bogotá, ya estaban sonando en radio, estaban en los Caribes. Seguía uno alterno haciendo grabaciones en Sony, ya en FM, en Sonolux. Le grababa yo en esa época a Támara. A Támara le grabé coros, unas cosas así. A grupos Andunga, de salsa. Bueno, empieza uno su recorrido más que todo de grabación. A los Reales Brás. Ok. Les grabé, ponle unos cinco trabajos musicales. Bueno, la mayoría de orquestas, por lo regular, grababan su disco anual. Claro, lo que llaman en el mundo musical colaboraciones. Y tenían, en este círculo de músicos ya sabían a quién es llamar para los coros y para ciertos instrumentos. Exacto. Pues allí se sortea mucho en esa época. Era, pues, además de la amistad, era un producto lo cobran por horas, el consumo de horas. Entonces, necesitan gente que llega, y nosotros decimos en el arco musical, llega y la ponga. O sea, llegue y grabe y no me consuma tanto tiempo. Entonces, gracias a Dios, pues, en esa destreza. Partitura y listo. En esa destreza de los coros y todo, pues, me fue muy bien y me ha ido muy bien en esa parte de grabación. Claro. Entonces, me tenía muy en cuenta en esa parte de los coros, de voces y toda esta cuestión. Entonces, allí, estando en, grabando en CBS, que después vino a hacer Sony Music, ya cambió la razón social. Sí, correcto. Entonces, allí estaba yo con los caribes cuando me llaman del grupo clase. Sadie y Jorge. Ok. Después de tres años y medio, cuatro años con los caribes. Bien bonito. Ajá. Y a mí la tendencia de la salsa, pues, me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención. Uy, qué bueno. Y ese grupo suena. Habíamos alternado en el, en el, en el, en el club este que quedaba en las sesenta y tres bajando. Club de empleados oficiales. Ok. Habíamos alternado con los caribes y no. Y eso que usted ya había hecho salsa con Willy. Sí, claro. Sí. Claro, pues, de allí, pues, yo hacía todos los, los, en esos, parece a bailar o súper bailable del año, temas de, de Eddie Santiago, me cantaba temas de Amilcar Borscan, de Willy González, por la tesitura, en Lalo Rodríguez. Es cierto. Y ahí también se había encontrado con Héctor Viveros, con Willy Salcedo, ¿cierto? Es decir, ustedes traían una amistad bastante extensa. Claro, claro. Bastante bonita y de profesionales. Exacto. Ya nos habíamos encontrado haciendo trabajos de voces en grabaciones. Claro, correcto. Entonces, allí fue bien bonito el tiempo con, con la orquesta de los caribes, una experiencia bien bonita, porque un nivel musical increíble, con Congo de Oro, y tocábamos los reinados de belleza, de ahí al Club Naval, la fiesta después del reinado, se tocaba pues con, se alternaba con el Oscar de León, con, bueno, un nivel bien bonito. Allí entonces hubo la convocatoria pues para, para el grupo clase. Me llamó mucho la atención, me gustó y allí ingresé. Entonces allí cantábamos con Sadi, los dos adelante y Jorge tocaba los teclados, dirigía y hacía los coros. Y allí pues estaba el maestro Lalo Maya, también Nariñense, Germán Villarreal, el Lobo, bueno, Néstor Jairo Muñoz, una nómina de lujo pues. Y ese grupo sonaba muy bien. Entonces el repertorio empezamos a tocar, empezó a sonar. Niña, ¿dónde está la linda niña? Ella quiere salsa. Todo este tipo de temas que fueron palos también. Entonces por ende pues con bastante vigencia. Estuvimos allí tres años, por XY yo me retiré y me llamó el señor Peñuela de los ocho de Colombia. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Yo me retiré del grupo clase e ingresé a los ocho de Colombia. Ok. En los ocho de Colombia entré y a la semana estábamos grabando en Medellín con, con la producción de Adolfo, de Alberto Barros. Un tema que llamó el jíbaro rap. Me acuerdo también, le grabé ese tema a los ocho. Empiezo a sonar, bueno, en acetato, en su acetato y esto. Estuve ahí muy poco, como unos siete meses. Y enseguida en una, en un evento alternamos con los alfa ocho. Y a Ricardo Bustos pues le llamó la atención mi trabajo. Entonces me convocó a su orquesta. ¿Estaban así ante esa orquesta? Ya había sonado algún tema, entonces, pero estaban ya metiéndose fuerte en el género de la salsa romántica. Entonces allí se graba, graba Calitos Cardona, Chali Cardona. Éramos con Luis Mendoza y este servidor. Luis Mendoza. Exacto, Luis Mendoza. Entonces se graba al rojo vivo y empieza a sonar el rojo vivo. Los alfa ocho a figurar muy bien en la salsa. Tú y yo también temas de Hugo Ortega. Hugo Ortega Luna. De Hugo Ortega también. Te impiales, Nariño. Ajá. Gran persona, gran amigo y gran profesional. Sí. Con él y entonces ingresamos a los alfa. Estuvimos un ratico con esta delantera, con Calitos, con Luchito Mendoza, compartimos. A Charlie le sale lo llama Nietzsche, para el grupo Nietzsche. Claro, los noventas. Exacto. Entonces allí ingresa Juan Carlos Acosta con nosotros. Ok. Entonces seguimos trabajando y se graba después de estos éxitos que hizo Calitos Cardona. Se graba No quiero tu amor. Se hace, estaba el género del merengue pues en su auge. Entonces estaba Wilfrido, estaba... Josie Esteban. Josie Esteban. La Cocobana. La Cocobana. Los Rosarios. Las chicas. Los Rosarios, ¿no? No. Y Bananas. Bananas fue posterior de Alfa 8 un poquito, unos pocos de años más adelantico. Creo que... No, creo que por el 93, por ahí. Sí, creo que fue una muy buena inquietud. Ellos grabaron con Codiscos. Ustedes con Sonolux. Con Sonolux, pero la producción se hizo en República Dominicana. Ok. Ese No quiero tu amor se hizo con... Ese tema es de Quinito Méndez. Sí. Y se hizo con la producción de Pochi Familia. Ok. De la Cocobana. Usted esa baldita que tú siempre te pones. Esa. Claro. Y ese tema, cuando llegamos acá, se mandó ese tema. Pues traía el sabor dominicano. Claro. Con ese viaje y tan rápida esa canción, ¿no? Arreglo, arreglo musical, todo se hizo allá. O sea, yo viajé allá, fue a Metra en La Voz, prácticamente. Claro. A Dominicana. Ok. Entonces grabamos con... Con... Ricardo Bustos. Él grabó Envenename. Claro. Envenename. Hicimos la producción allá de esos dos temas. Y ya se hizo, pues yo creo que la mezcla ya. Y se incluyó, pues, en el trabajo de más internacional que nunca. Y un éxito total. Muy bien, muy bien. Y con Ricardo Bustos, la amistad... Muy bien. Y perecedera, para siempre, de colegaje. Claro. Con Ricardo tenemos una bonita amistad, de respeto también. Pues yo me fui de allí en el 97. Y ya te. 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 y ya te.